En otras noticias, varios vehículos en Flower Bluff han recibido impactos de balas según publicaciones hechas en redes sociales. El Departamento de Policía de Corpus Christi dice que ya está al tanto de esta situación y están investigando. El primer incidente se reportó la noche de brujas en la calle Glen Oak y Flower Bluff Drive. Un conductor dice que un auto los rebasó y en ese entonces escucharon el sonido de un balazo. Momentos después se dieron cuenta de que su vehículo había sido impactado. En la escena se encontraron casquillos. La noche siguiente, otro conductor reportó haber escuchado que su ventanilla se estrellaba justo cuando daba vuelta en esa misma calle. Al limpiar el vehículo, encontraron una pelota tipo proyectil. La policía ahora trabaja para determinar si hay un vínculo entre ambos incidentes. Si las personas nos están dando la información correcta, queremos asegurarnos de atrapar a esta persona. No queremos que nadie salga lastimado o le disparen. Y bueno, pues la policía le pide a las personas llamar a sus oficinas al 361-886-2840. Si tiene alguna pista, quede con el responsable.